Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! El cuerpo de la mujer es tan perfecto que antes de engermarte te avisa, te empiezas a sentir como rara. ¿A poco no? Le dices al vato, ¿sabes qué traigo? ¿De qué? No sé, me siento así como... como que me duele el cuerpo. ¿Por eso? ¿Qué te duele? O sea, es que no es un dolor así de, ¡ay! que me duele así mucho, pero no, no, o sea, no me siento bien. ¿Por eso? ¿Te sientes bien o no te sientes bien o...? ¿Cómo te digo? O sea, como que me siento rara. Con eso tienes, ¿y qué te dice el vato? Pues, ¿sabes? ¿Ya? Fue la opinión y la preocupación que le dio. Al siguiente día te levantas, oye, 40 grados de temperatura, el moco que no lo controla, los ojos ardorosos, el dolor de cabeza, te duele todo el cuerpo, lo traes cortado. Mírate una tembladera que traes, no traes nada de fuerza, te pierdes la garganta, no puedes ni pasar saliva. Y el vato va y te pregunta, ¿por eso qué fue? Si andabas bien. Yo te dije, yo te dije desde ayer que yo me sentía mal. No, dijiste que andabas rara. Por eso, yo te dije, o sea, desde ayer yo me sentía así, como que me iba a enfermar. Por eso, ¿luego qué vas a hacer? Pues llévame a consultar. Ahorita. Pues es que, oye, no he podido salir todo el día. Aquí tengo a los niños, por eso te estoy esperando, para que me lleves. Pues es que... Es que hubieras dicho temprano. ¿Hora? Ahora hay que ir a consultar cuando el vato quiera. Respetar sus horarios, el cabrón. ¿A poco no? Fíjate, y por no llevarte, te da según él soluciones. No, pues es que, o sea, yo te llevo, ¿verdad? Pero hasta de aquí a que te atiendan. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, si quieres te llevo. Entonces, ¿qué hago? Pues, acuéstate. Fíjate, la solución del vato, acuéstate. Como si acostada ya se fuera a alivianar todo uno. Pues si eso fuera, ¿verdad? Oye, me la paso echada todo el miéndigo día. Allí, sacando mis preocupaciones. Ay, me preocupa eso. El problema es que el vato te da el consejo y ni siquiera te deja acostarte. Un vato no puede ver a su mujer acostada. Le da un coraje al cabrón. Mira, apenas tienes 10 minutos echada. Y ahí va el vato, prende focos y la madre, una escandalera. Y uno con la migraña de apaga el foco. Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿A poco vas a estar echada todo el rato aquí? Me siento mal. Entiéndeme, me siento mal. Ese es el pedo. Ese es el pedo. Te estás autoprogramando ya. Tanto estás, dices y dices, me siento mal, me siento mal, me siento mal. O sea, es que todo el pedo está en la mente. Tú dominas. Mente domina cuerpo. Y si tú dices estoy mala, pues a huevo te vas a enfermar. A la enfermedad hay que engañarla. Levántate, dame de cenar. Ayúdale a los niños con la tarea. Distráite, o sea, para que veas que la enfermedad va a decir, Ah, chingado, mira, ya no me hizo caso. Pues me voy a otro cuerpo. Fíjate, vamos, cabrón.